Presunta estafa piramidal que manejaban Alonso Montes de Oca, Lamas y Franco Beco Escabino. Ellos son dueños de esta empresa Kronos Group y hemos visto a partir de sus redes sociales que tenían una vida llena de lujo. Recordemos que ellos habían juntado a más de 500 inversionistas a los que les habían prometido oportunidades de inversión en los mercados financieros más importantes del mundo. Punto final en esta oportunidad ha revelado lo que tiene que decir un testigo clave que daría la ruta del dinero. El testimonio clave del colaborador eficaz y trabajador de la empresa Kronos Capital revela cómo operaban las empresas que los socios Alonso Montes de Oca y Franco Beco crearon para captar capitales. A pesar de que dos de ellas no tenían autorización para captar dinero de inversionistas. El dinero está hoy por hoy en el broker, el chip FXWin. Ellos me han mandado todos los envíos hacia allá. Tengo todas las sustancias que enviaron, que me envían a través de Binance, a través del USDT, es una criptomoneda de espejo del dólar y a través de una pasarela de pago que se llama CoinPay. La historia empresarial de los socios del llamado Clae de Chacarilla comenzó en el año 2017, cuando la empresa Kronos Group inició sus actividades comerciales en el rubro de limpieza de edificios y de salud de atención humana. Pero este modelo de negocio no logró las ganancias que Franco Beco, como gerente general, soñó. En ese camino empresarial, Alonso Montes de Oca le presentó un modelo de negocio para captar capitales a través de Kronos Group y luego invertirlo en acciones mineras. Logró un verdadero éxito y esto se fue reflejando en el estilo de vida de los socios de Kronos Group. Antes del año 2019, Franco Beco y Alonso Montes de Oca viajaban de manera esporádica, pero fue con la consolidación de su negocio de captación de capitales que desde el año 2022 emprendieron su recorrido por el mundo. Alonso Montes de Oca viajó 21 veces entre el año 2022 y 2023. Su socio, Franco Beco, en el mismo tiempo realizó 12 viajes fuera del país. Según el testimonio del colaborador eficaz, Kronos Group, logró su mayor recaudación cuando el entonces candidato Pedro Castillo fue elegido presidente de la República en julio del 2021. Por ese entonces, cientos de clientes buscaban poner a buen recaudo su capital. Ese mismo año, Alonso Montes de Oca empezaría su alianza con el broker FX Winning a través del mexicano Teófilo Zúñiga. Fue entonces que en el año 2022 nació la empresa Kronos Investment como una empresa gestora de inversión, mas no de captación de capitales. Seis meses después, en octubre del mismo año, nace Kronos Investment, gestora de fondos de inversión. La empresa de los socios Franco Beco, Escabino y Alonso Montes de Oca Lamas invirtió el dinero de sus clientes en la plataforma de inversiones FX Winning, con sede en Chipre. Punto final, pudo conversar con un inversionista que señaló que nunca se le informó sobre la alianza con FX Winning. Lo que ellos nos indicaron es que el fondo se invertía a través de un broker llamado Pepperson, que es un broker australiano con oficinas en Londres y en muchas partes del mundo. Y la figura de FX Winning nunca apareció. Según la declaración del colaborador eficaz, Alonso Montes de Oca y Franco Beco lograron a través de Zúñiga contacto directo con los brokers de FX Winning, el cubano Rafael Brito y el español David Merín. El testigo señaló además que Beco y Montes de Oca les confiaron fondos de sus clientes a sabiendas que esta empresa no estaba regulada. Pero fue en junio del 2023 que FX Winning anunció que cerraba sus operaciones después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España alertara sobre las actividades no reguladas de la empresa. Cuando los clientes se enteraron de que sus fondos estaban en FX Winning, solicitaron la devolución de su dinero. Fue entonces que Alonso Montes de Oca y Franco Beco comenzaron a buscar asesoría legal para enfrentar las posibles denuncias contra ellos. El de mi mamá me dijo, habla con Vidal, pero sí, pero va a ser caro. De ahí Vidal me dice, me dice, no viene por menos de 100, pero dime, yo le dije, es decir, prefiero pagarle, cal eso y que me dé eso. Las investigaciones de la Fiscalía y de la División de Estafas de la Dirincri continúan en la búsqueda de la ruta del dinero de los inversionistas de Cronos Capital. Este es un caso sumamente serio porque sucede en distintos rubros. Personas que te dicen, oye, ven, dame tu plata, hay diferentes montos, diferentes formas, y ¿dónde está la trampa? Te garantizo una rentabilidad. No hay ninguna inversión que te pueda garantizar una rentabilidad porque una inversión siempre tiene un factor de riesgo. En una inversión uno puede ganar y uno puede perder. Ojo, no es como el azar, donde hay 50% de ganar y 50% de perder. Obviamente una inversión bien pensada, planificada, tiene un mayor índice de tener una rentabilidad. Pero ¿cuánto es esa rentabilidad? ¿Qué tan rápido la vas a recibir? Eso no es de un día para otro, no es para todos los meses. Normalmente las inversiones son a mediano, son a largo plazo, a 5 años, a 10 años, 20 años. Entonces, aquel que te dice que prácticamente vas a lograr un ingreso adicional a partir del siguiente mes, sospecha, desconfía, pregunta si ese sistema que te están ofreciendo está supervisado, por ejemplo, por la SBS, que es la Superintendencia de Banca y Seguros, está supervisado por la Bolsa de Valores, por ejemplo. Tiene personas que están respaldadas, que son conocidas por hacer empresa, que son conocidas por haber tenido largo éxito. No éxito 6 meses, no éxito ni siquiera un año, sino que ya están, no sé, 15, 20 años en el mercado teniendo historias de éxito. Por otro lado, si te piden que para mejorar tus ganancias traigas a otras personas, traigas referidos, también sospecha, porque esos suelen ser esquemas piramidales. Es decir, que uno está y trae a 5. Entonces, no es que realmente tu plata ha crecido y te están pagando, sino que esa plata que entra por cada uno de esos 5 es la que va a ser tu ganancia, tu interés. ¿Cuál es el problema? Que mientras va creciendo esa pirámide y hay más gente abajo, se va haciendo más ancha, llega un momento donde no necesariamente pueden pagar, donde no necesariamente hay esa rentabilidad de vuelta. Entonces, empiezan las reprogramaciones, empiezan las demoras, empiezan las faltas de respuesta y la falta de claridad. Hemos visto en los diferentes informes que nos ha presentado María Orna, cómo la gente confió. ¿Cuánto dinero han aportado a la empresa? Algunos se han endeudado, algunos han dado los ahorros de su vida, lo que esperaban fuera su jubilación. Y ahora se han quedado en nada, sin una respuesta, porque recordemos, este dinero no está respaldado por la SBS. Cuando uno ingresa al sistema bancario, cuando uno ingresa al sistema de las cajas también, de las financieras reguladas por la Superintendencia de Banco y Seguros, hay un monto, hay un dinero que, si esta entidad financiera entra en una crisis, se te devuelve. El Estado te lo garantiza. Cuando uno entra a estas empresas sin respaldo de nadie, la posibilidad de que te vaya mal y que te quedes en cero es bastante alta. Siempre hay dudas, siempre desconfía. Entregarle tu dinero a otro para que te lo maneje y te haga millonario suena lindo, pero lamentablemente en la mayoría de los casos es poco real.